En la parte externa de la Municipalidad Provincial de Borás, ustedes están viendo acá a un grupo de padres de familia que han venido para poder solicitar módulos para los niños de CUNAMAS, como pueden ustedes apreciar. Los padres requieren, necesitan este apoyo. ¿Qué es lo que necesitan? Queremos una ayuda. Queremos un local. Sí, por eso hemos venido a pedir al alcalde que nos apoye en un local de familia. ¿Qué cantidad de padres de familia son? ¿Qué cantidad de padres de familia son? ¿Qué cantidad de niños? 80 niños. 80 niños tenemos. ¿En qué condiciones están estudiando? ¿Perdón? ¿En qué condiciones están estudiando? O sea, ahorita estamos de manera virtual, pero ya a estas alturas ya nada es virtual. ¿Virtual hasta ahora? Sí, entonces vemos que no hay el apoyo de nuestro señor alcalde, ¿no? Entonces, nosotros queremos el apoyo, ¿no? Queremos locales comunales para nuestros niños. Son 80 niños que tiene este comité de gestión San José Obrero, ¿no? Entonces, esos niños, si no se dieran este apoyo, estarían al aire, ¿no? Por ejemplo, antes de la pandemia, ¿dónde estaba funcionando? Estaba de manera virtual, ¿no? Antes de la pandemia. ¿También? Sí, o sea, de locales comunales que... ¿Y ahora? Ahora no tenemos nada, ¿no? No tenemos... ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? O sea, los locales comunales nos acceden a que podamos estar, pero quieren un alquiler. Entonces, nosotros como somos padres de gestos usuarios, no somos para pagar, no tenemos las condiciones. ¿Cuántos niños? ¿80 también? Sí, 80 niños. Muy bien. Bueno, entonces, están ustedes apreciando acá a los padres, madres. Señor alcalde, exigimos módulos para los niños de Cuna y Cine. ¿Qué le pediría a usted al alcalde? ¿Qué es? Bueno, yo le pediría que nos apoye como local para nuestros niños que necesitan. ¿Ya? Y que se pongan más mal al pecho, ¿no? Por el clas de... ¿Están ustedes, sus niños, están recibiendo clases en forma virtual, ¿no más? Virtualmente, por celular, ¿no? Y casi toda la mayoría ya están en presencia. Por ejemplo, en la independencia, el alcalde ya les apoyó como locales, comunales, como el colegio de Bolívar. Pero el alcalde, nada, pues, ya hemos presentado documentos, todo y no nos hace.